A donde vas, como voy a olvidarte Por dejarle a nadie que tiene el amor Para donde vas, como voy a olvidarte Que a mi corazón sigo, no te llores en arte Si te acuerdas a donde vas, para donde vas O para vos, a la desvolvo, por la vista de tu amor Que te abran, de mi amor, de mi amor Ablebo si la jove, que no llegue a mi vida, que no llegue a mi vida. Sin mi alma a la jove, sin mi cartero, sin mi pe la jove. Sin mi alma a la jove, sin mi cartero, sin mi pe la jove. Eso, compadre, se va a hacer la boqueta, mirá lo mucho que la tiene, se dice perfecto. Ahí está el ingeniero feliz. Ahí está el ingeniero feliz. Te espero poder, hablemos mi vida, pero por qué te vas y yo te amo por reina a ti Sin ti llanto, mi amor, sin ti canto, mi dolor, sin ti perdí la razón Sin ti llanto, mi amor, sin ti canto, mi dolor, sin ti perdí la razón ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si, mi amor, sin ti perdí la razón Si no quería el corazón y si abrazaba mucho Llega esta extrema, poco más de mi el otro Amigo, no está la forma de empezar a ser mi olvido Por hoy, todas las cosas de ese mundo eran mías De las estrellas y las noches y los cielos Y de tanta pena, hasta el sol se vea mi mamón Llegas de vivir mi cuento a los 40 De esos años, otra vez, adolescés No puedo confesar, mientras no la pide Llegas de vivir mi cuento a los 40 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 Se me rompó Llegase tú Tendré a vivir mi cuerpo a los cuarenta Se usamos otra vez a voltear El sal trae sobre la timidez Llegase tú El impuleto en tu belleza torturaba Me volvió a llorar el corazón Pero lloraba En el de mis labios Se me rompió otra vez Algo es complacido tan como el corazón Fuertes los aplausos para los solos hombres No me voy a tener que absorber Tenemos que tener que absorber